¡Gracias! 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 Titula Soneto Enamorado Dulce como el arroyo soñoliento Mansa como la lluvia distraída Pura como la rocha florecida Y próxima y lejana como el viento Esa mujer que siente lo que siento Y está sangrando por mi propia herida Tiene la forma justa de mi vida Y la medida de mi pensamiento Cuando me quejo es ella mi querella Cuando callo mi silencio es ella Y cuando canto es ella mi canción Cuando confío es ella la confianza Cuando espero es ella la esperanza Y cuando vivo es ella el corazón De Alfonso de la Estrella Cosas mías ¿Qué por qué estoy llorando? No, no te preocupes Ya se me pasará Cosas de un momento Cosas mías nada más Tal vez esperaba demasiado De esta vida Tal vez esperé demasiado Del amor Pero el viento de una noche Perturbó mi calma Y hoy vivo la actitud De una despedida Despedida que nunca Dijo a Dios Yo sé que regreso Y viviré en permanente otoño Donde las hojas del alma Caen marchitas Y solo crujen Bajo el peso del transeúnte Que ignorante las pisa Sin saber que tienen alma Sin pensar Que sienten todo Has hecho de mí un fantasma Que hoy se aleja de tu vida Ríe Canta Libérate Vuela como un pájaro En las ramas florecidas Aunque siendo libre Alegre Desprendida Cuide siempre tres rosas Que te dejo Porque ellas le darán Estatura a mi medida Siempre seguir aparentando La cordura Aunque rabiosamente viva Como fiera herida El dolor La tristeza La amargura En lo profundo de mi alma Estarán siempre escondidas Para que nadie nunca diga Míralo Está llorando Está loco Por un sueño Que alguna vez Tuvo en su vida La carta que nunca envié Alfonso de la Espella No sé Dónde estás Y esta carta La escribo No por ti No por lo que eres Tal vez por el pasado Tal vez por las cálidas Y sosegadas horas Que tu locura O capricho Me hayan regalado Y si digo locura Y si digo locura No pienso en tu cabeza frágil Transmutable Torrutuosa Solo pienso en los instantes En que de infernal pasión Parecía tu corazón entregarse Como deshojando Uno a uno Los pétalos de una rosa O tal vez Escribo para mí Escribo para mi corazón Escribo para mi alma O escribo para mis sentimientos Que alguna compensación Han de tener Por haberlos feriado A cambio de vanidad Y sufrimientos ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quise como mujer? ¿Como un fantasma? ¿O como mi amante? ¿Como mujer? Dios te premió Con todos los encantos terrenales ¿Como fantasma? Pagas por la vida Y tu vida paga Como un fantasma Y como mi amante Medrosa y sin mañana Qué dolor decir Pero mi alma fue para ti Demasiado grande ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes dónde se aprende a vibrar A gozar y a sufrir Con el dolor La alegría y la esperanza? No lo sabes ¿Pero acaso crees que existan Parajes o tratados Donde te enseñan a amar Como hasta ahora Nunca has amado? ¿Crees que conociendo a Sócrates Platón o Aristóteles Tu alma se te ensanche Y puedas cimbrarla como la mía Te lo ha mostrado? Te lo ha mostrado Yo te digo Que no Cosas como estas Solo se aprenden En las entrañas De la madre Que nos concibió Y mi madre Me dio una esencia Tan desaporada Que para amarte Mucha alma me sobró Perdóname esta carta Que la enviaré Primero Porque no sé Dónde estás Y segundo Porque después de amarte Tanto El alma que te escribe No te quiere ofender La amistad El fenómeno de la amistad Una vez más Como antes Como hace muchos años De Bernardo Arias Trujillo Robin Nelson Lo conocí una noche Estando yo borracho De copas de champaña Y sorbos de heroína Era un pobre pilluelo Era un lindo muchacho De la ama libertina Ardió Buenos Aires En danzas de faroles Sobre el espejo móvil Del río de la plata Fosforecían las barcas Como pequeños soles O pupilas de ágato Sobre el asfalto móvil De la amplia costanera El arrabal volcaba Sus luces de colores Poenas Pedrastas Muchachas milongueras Apaches Morfinómanos Artistas Y pintores Los pecados ladraban Como perros sin dueño Entre la bulliciosa Cosmópolis del bar Y los manitos Iban en góndolas Del sueño Sobre las aguas Típicas del mar En un ángulo turbio Miro de mi mesa Un pálido chiquillo Que sonríe y te mira Y a través de las gotas Subias de la cerveza Mi lujuria Conspira Tiene catorce años Y en sus hondas pupilas Y en sus hondas pupilas Cercadas por paréntesis Líbidos de violeta O de las prematuras del vicio O de las ligas De un anista Guaxeta ¿Quién eres tú? Le dije Rosando sus cabellos Ondulantes De esclavo Yo Yo soy un niño triste Robinelson Me llamo Robinelson Lindo nombre De golosina Nombre que tiene Dulces tonadas De ocarina Nombre que tiene Dóciles inflexiones De amor Y una delicadeza Enfermiza De flor ¿Quiere estar conmigo Esta noche Pilluelo? Y sus ojos piratas Me dijeron que sí Mi sangre Trepida Ventre llamas de anhelo Y naufragué En un tibio Frenesí Ves entonces Los lirios Innotos De sus manos La presa De su boca Congelada de frío Nos fuimos Vagabundos Por los diques Lejanos Y en esa noche Griega Fue sabiamente Mío ¿Qué quiere usted Que hagamos? Me dice Con la gracia De una davisca rusa Y se quita la blusa Y me ofrece su cuerpo Como si fuese un ramo Desnudo entre los rojos Cojines y las sedas Sobre la cama asiática Me brinda sus primicias Sus manos Galopaban en voz De mis monedas Las mías Galopaban en voz De sus caricias Y besando su cuerpo De parides divina Que te dé la eucarística De piedras rosas De piedras rosas De piedras glorosas En un dulce clamor Te pido solamente Que me vendas dos cosas Un grano de orina Y dos gramos de amor ¿Dónde? ¿Dónde estarás ahora Robinelson? New York Filipinas Río de Llanero Basora Panamá Iberpul ¿Dónde está Robinelson De cabellos de eslavo? Con tus hondas ojeras Tu chaqueta de esclavo Y tu rey de amor azul ¿Por qué turbios caminos Empañados de ausencia Van tus zapatos viejos Robados a chaplín? Quizá la droga trágica Que embriaga de demencia Como una diosa pálida Amor bajo tu esplín Muchachito bohemio Príncipe de tus vicios Exquisito y perverso Frágil como una flor En mis noches paganas De crisis voluptuosas En los hongos naufragios De mi fe y mi dolor Yo te pido como antes Que me vendas dos cosas Un gramo de heroína Y dos gramos de amor Martín Galas Junior Quiero ser en tu vida Algo más que un instante Algo más que una sombra Y algo más que un afán Quiero ser en ti misma Una huella imborrable Y un recuerdo constante Y una sola verdad Palpitar en tus rezos Con temor de abandono Ser en todo y por todo Complemento de ti Una sed infinita De caricias y besos Pero no una costumbre De estar cerca de mí Quiero ser en tu vida Una pena de ausencia Y un dolor de distancia Y una eterna ansiedad Algo más que una imagen Y algo más que el ensueño Que venciendo caminos Llega, pasa y se va Ser el llanto en tus ojos Y en tus labios la risa Ser el fin y el principio La tiniebla Y la luz Y la tierra Y el cielo Y la vida Y la muerte Ser igual que en mi vida Has pedido a ser tú Es el final Es el final Todo tiene su final Las algas marineras y los peces Testigos son de que escribí en la arena Tu bien amado nombre muchas veces Testigo las palmeras ritorales Porque en sus verdes troncos melodiosos Grabó mi amor Tus claras iniciales Testigos son la luz y los luceros Que me enseñaron a esculpir tu nombre Sobre la proa azul de los veleros Sabe mi amor La página de altura De la gaviota en cuyas grises alas Definí con suspiros Tu hermosura Y los cielos del sur que fueron míos Y la ciudad del sur donde a buscarte Arribaba mi voz en los navíos Y la diestra fatal del vendaval Y todas las criaturas del océano Y el paisaje total del litoral Tú Soda de la mar Niña a quien llamo Puerto de amor Hola para el naufragio de mis besos No sabes que te amo Para que tú lo sepas Yo lo digo Y pongo al mar inmenso Por festeño Voy a gozar de su amabilidad De Juan Santaella Dame un beso y verás Como revive la sonrisa Que en mis labios está muerto Dame un beso y verás Como despierta Si de los tuyos El calor recibe De ese goce No quieras que me prive Es el beso de amor Sagrada oferta No hay capullo Que en rosa se convierta Si un ósculo de luz Jamás percibe El mismo que nos une el pensamiento Hace creer que nuestra salva es una Que el perfume yo aspire de tu aliento Por un beso vivir Que más fortuna Si en la boda azul del firmamento Por un beso del sol Vive la luna ¡Ay, ay, 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 ay! Muchísimas gracias Y vamos a presentar por supuesto A la declaradora María Teresa Ramírez Poetiza, declamadora y ensayista colombiana Su labor es muy conocida en el occidente colombiano Colombia tiene muchos poetas Pero pocos declamadores Del talante de María Teresa Ramírez Nació en Corinto En el departamento de Cauca En el año de 1944 A la tarde de dos años Su familia Se trasladó al puerto de Buenaventura En 1963 Se graduó de un chiquier en el reino pascual De Antagoya De Buenaventura Y recibió en la Universidad de Valle En 1967 El título De licenciatura en Historia y Filosofía Autor del libro Anoche de mi pie Publicado por ediciones En 1988 Se ha desempeñado como dociente Silvia y Santander de Berichado En el departamento de Cauca Y en el colegio De Cárdenas de Parmira Autoridad Encansable En el sitio A la lectura Según ti Artística Y culturalmente Pensadores De la literatura Y la filosofía De todos los tiempos